Antes de que comience el debate a las 10 pm lo ponemos en contexto de cómo presuntamente actuaron los familiares del exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, quienes también, pues de forma muy oportuna, formaban parte del Consejo Municipal. Estos son los detalles y este es el tema de la noche con la etiqueta Corrupción Chinautla. Autoridades del Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio de Gobernación dieron a conocer los resultados de los 25 allanamientos realizados por el caso denominado Municipalidad de Chinautla, un negocio familiar. Estas diligencias son el resultado de una investigación que se origina tras el otorgamiento de un fideicomiso entre la Municipalidad de Chinautla y una institución bancaria, en cuyo proceso se involucra a miembros de la familia Medrano Osorio. Para esta época, 2008-2012, idearon una manera de acceder a la contratación de la obra pública del municipio. El Consejo Municipal de Chinautla en 2008-2012 era conformado por María Rosenda Juárez Vázquez, quien era concejal primero y esposa de Marvin Rocael Osorio Vázquez, hermano de María Luisa Osorio Vázquez, quien fue concejal séptima de esa misma comuna. Mientras que Alba Lisset Fabián Barrera, concejal cuarto, es esposa de Cedi Osorio Vázquez, hermano de María Luisa, es decir, la concejal primero. Y Silvia Lorena Escobar Arisa de Osorio, concejal quinta dentro del consejo, es esposa de Darwin Osorio Menéndez, primo de María Luisa Osorio Vázquez. Todas estas personas son familiares de la esposa de Arnoldo Medrano, exalcalde de Chinautla, y según explicó el jefe de CICIG, todos confabularon de forma ilícita para elaborar contratos asignados a diversas empresas creadas por el mismo consejo. Con la investigación pudimos determinar de qué forma se fueron realizando todos los actos preparatorios, desde asumir el control de la corporación municipal, la creación de empresas, la constitución del fideicomiso, luego la determinación de los proyectos de obra pública que el municipio habría de desarrollar, y después, de qué manera, con todo ese control que se tiene, se adjudican las obras a esas empresas recién constituidas. Entonces, siete contratos que ascienden a la suma de 25 millones de quetzales. Por este caso, las autoridades lograron la detención de 18 personas entre familiares y amigos, pero además de las capturas, los entes de investigación anunciaron que solicitarán el retiro de inmunidad de Gustavo Medrano Osorio, quien actualmente es diputado del Congreso, y es hijo del exalcalde de Chinautla, para que sea objeto de investigación por la presunta vinculación en la estructura, ya que figura como socio de dos de las constructoras, que constituyeron con el propósito de desviar fondos de la comuna. Se va a formular una solicitud de antejuicio contra el diputado Gustavo Arnoldo Medrano Osorio, el hijo del señor Arnoldo Medrano, actual diputado al Congreso de la República, porque no sólo por su calidad de beneficiario en las entidades Constructora Lagunilla y Multitel, beneficiario de certificados de depósito a plazo, sino también porque él mismo aparece como socio de una de las empresas de la red, la entidad Medos Sociedad Anónima. De manera que para establecer el grado de participación del señor Medrano Osorio, se va a solicitar a la Corte Suprema de Justicia que sea levantado el antejuicio. La fiscal general Telma Aldana reveló que la investigación se originó en 2011, como consecuencia de una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, que reportaba una serie de transacciones sospechosas, realizadas por una institución bancaria, referentes a un listado de constructoras, que recibían fondos provenientes de la Municipalidad de Chinautla. Así que ya sabe usted los detalles del tema que hoy queremos tratar con la etiqueta corrupción Chinautla. Para ello me acompañan ya en el set Fernando Sánchez Lambur, compañero de esta casa, y Edgar Ortiz, quien viene desde el debate de las 8.45. Y nos ha escrito ya desde Twitter Judy González, y nos dice, mi familia progresa, decía Medrano, y no mentía. Fernando, un primer mensaje que nos llega esta noche, y que de alguna manera, pues con cierto toque de humor, nos hace ver lo que escuchábamos en las palabras del comisionado Iván Velásquez, hace tan solo minutos, y es esta participación activa de la familia Medrano, no solo en la extracción de fondos, sino en el conformar empresas para poderlos extraer de la Municipalidad. Sí, mira, a diferencia de otros casos, hay dos asuntos que hacen que este caso sea interesante. Uno es que desde lo local, se logra visualizar cuáles son los mecanismos con los cuales una estructura se organiza, de cara a la instrumentalización del aparato público, en este caso de la Municipalidad, el despojo y el establecimiento de relaciones ilícitas con actores privados. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo del enriquecimiento ilícito de los actores políticos, y en este caso de la familia, con el objetivo de asegurar el control político y económico del territorio, y también el control poblacional. Y la otra gran característica es que, a diferencia de otras estructuras criminales o corruptas, que hemos venido visualizando en los últimos años, este es un negocio de la familia. Es decir, está entre la familia, y es increíble que haya logrado sobrevivir, casi sin ningún problema, durante casi 30 años. Y eso solamente puede ser el resultado, desde mi entender, de haber tenido el auxilio, ya sea por acción o por omisión, de instituciones nacionales, como el organismo judicial, como la fiscalía, como la Contraloría General de Cuentas. Es decir, desde lo local, se construye el suficiente poder para influir en instituciones nacionales que aseguran que este negocio de carácter familiar logre ser fructífero y logre desarrollarse en la total impunidad hasta el día de hoy. Ahora bien, ¿cuántos más negocios familiares de este tipo podríamos encontrar en otras municipalidades de Guatemala? Veamos qué nos dicen las redes sociales esta noche, porque están ya bastante activas. Erick del CIS nos escribe, para nadie es un secreto la gran corrupción que existe en la mayoría de municipalidades de Guatemala. Juan Carlos Leiva nos dice, no puede ser que el hijo esté en proceso de antejuicio, cuando llegue el momento, igual que Sinibaldi, se van del país. Luis Raúl nos dice, deberían investigar a todas las municipalidades, a propósito, qué pasó con Otto Pérez Leal. ¿Señalaba, Fernando, un poco esta participación tan activa de la familia, por ejemplo, Edgar, en el Consejo Municipal? Sí, bueno, esto ya era el caso más burro. Tenían mayoría absoluta en el Consejo Municipal, cuatro de siete, más el alcalde. Eran cuatro concejales, más el alcalde, quienes tenían mayoría en el Consejo Municipal. Esto ya fue la estructura culmen de Medrano. Llama muchísimo la atención que en el caso particular de Medrano, y digo que esta conformación del Consejo Municipal, en la cual vemos a cuatro de siete familiares en el Consejo Municipal de Chinautla, lo digo con especial énfasis, porque es alguien que es de los primeros, por ponerlo así, en hackear la nueva Constitución del 85, para ponerlo en términos modernos, es el primero que empieza a entender el sistema, gobierna desde el 85 hasta el 2000, bueno, hasta hace un par de años, en realidad es de los primeros, como digo, en darse cuenta de ello, y empieza a construir una carrera dentro de la municipalidad.